Y hola, ¿qué tal? Soy León002 y sean bienvenidos a la siguiente parte de la campaña de Resident Evil 4. No estoy seguro si esta va a ser la última parte, pero pues ya estamos, ¿no? Ya estamos casi casi rascando ahí, este... Ya estamos rascando las partes finales y como pueden ver ahí abajo a la derecha, bueno, a la izquierda, tenemos ahí a nuestra... pues al chat, ¿no? Al chat de YouTube que está aquí emocionado de ver cómo continuamos esta serie. Ahí díganles hola, por favor, banda. Y bueno, de lo que ellos dicen hola, vamos a explicarles un poquito cómo está la situación. Hasta el momento este remake me ha parecido algo genial. Sí es superior al trabajo que hicieron con el Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Me atrevo a decir que es el mejor remake que han hecho desde Resident Evil 1, el remake, para ser preciso. Entonces, wow, eso no pasaba hace un chingo de tiempo. ¿Y qué onda, compañero killer? ¿Cómo andamos? Uno de nuestros moderadores llegó. Pero, este... Entonces, vamos a ver si en esta parte podemos concluir este arco de Resident Evil 4 para dar pie a lo siguiente, que imagino va a ser el modo mercenarios y si hubiera alguna que otra guía por ahí. Entonces, banda, despídense porque en este momento voy a pasar a eliminarlo de mi video, güey. Así que si quieren decir algo, díganlo en 5, 4, 3, 2, 1. Se fue el chat, güey. Vámonos. Vámonos. El chat se fue, güey. Vámonos. A chingarse. Hola, banda. Entonces, vamos a comenzar, güey. Vamos a comenzar. Tengo 5,900 PCs. Ah, chinga. ¿Tantas PCs? ¿Para qué quiero tantas PCs? Vale, vamos a cargar nuestra partidita, que era esta de aquí, capítulo 14. Ajá, ahí está. Chinga, tu madre, Furrelio. A la madre. Helio, ya te descontaron sin deberla, compa. Saludos al compa Helio, güey. Saludos al compa Elias Alvarado. Y se elían, consigue reunirse con Ashley en una isla aislada, controlada por el culto, pero su tiempo se agota. Los parásitos de la plaga que habitan en ellos siguen creciendo a una velocidad espeluznante. Sale, banda. Hola, verga. Ok, esto ya lo vimos en última parte, pero hay que verlo también, otra vez. Bienvenido, Don Sustavito. Moderador. Sustavito Moth. ¿Qué onda, compañero? ¿Cómo andamos? Por Luis. Por Luis. Ah, puede ir tomando ahorita de espeluznante, algo interesante, güey. Por Wicho. A la verga. Bienvenido a la enciclopedia. Bienvenido. Bye, David. ¿Qué onda, bye, David? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Vale, banda. Una cosa interesante que vi en internet es que para crear a Ashley de este remake se necesitaron como tres o cuatro modelos. Entonces, primero, la más conocida, la modelo facial de Ashley, o sea, la cara, es esta Ella Freya. Segundo, se necesitó una modelo para, digamos, el cuerpo, o sea, para modelarle el cuerpo a Ashley, que creo que fue una cosplayer. Y la tercera fue la que le dio, ahora sí que la captura de movimiento y voz. Entonces, tres personas para crear tremendo chuletón, güey. Y se fuimos encerrados sin prueba de aviso. Uno nos llevaban al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Anabel. A la verga, la muñeca, güey. Con un papel de baño en mi nariz, pero todo bien. Astumado, ¿qué te pasó, güey, David? ¿Qué te pasó, güey? Acaban de decir, ajá, probablemente es el siguiente. Tengo que pensar y debo hacerlo con calidad. Todos los infectados por la plaga estarán a merced del Lord Saddler. Si lo ordena, trabajarán hasta la muerte con una sonrisa de oreja a oreja. No obstante, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto para tareas complejas. Sin embargo, conseguimos desarrollar una nueva superior especie de plaga. No tiene variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán disminuidas. Para... Donación de bits detectada. Para hacer planes inyectadas a una nueva especie, la chica... León 00 Jaime Pobre Cara de Caballo. Pobre Cara de Caballo, ¿qué onda, compañero? Pero ahora, como siempre, subid diario, güey. Bienvenido, compañero. Este, ajá, 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 ajá. Estoy rotundo, pero me encerraron en los zapateos para inyectarme la especie superior que está llevando a cabo en la habitación de helado. Anabel Llanes, ella misma, su sonrisa se ha padecido de su cara por el completo esquiv... ¡Ok! Vale, me llevo... Mineral cristalizado, ¿qué? ¿Esto va a ser interesante? Vale, espínel, ¿ah? Eso me alcanza para unos churritos. A ver... Mapa actualizado. Ya voy... Ah, mira, aquí en corta, güey. Aquí en corta está la... Ah, es que... Ah, ok, seguro. Seguro. Tanto con gripa. Y me andaba sangrando la nariz, pero ya andamos bien. Esto, oh, güey. Sí, bueno, compañero, vaya bien. Espero que esté bien, güey. Espero que no se haga nada de qué asustarse. Su madre, lo que estoy... Bueno. Vale. Bienvenido. ¿Y qué onda, compañero? Brian, güey, ¿cómo andamos? B.I.P. Estoy, por lo tanto, un maestro de inyectar. Ese chiste, güey. Ese chiste del Master of Unlocking, güey. Chale, güey. No lo dejan pasar los culeros, güey. Dice... Si alguien tiene algo de tiempo libre, ¿sería posible en convertir esos medallones... Convertir esos medallones azules en pedazos repartidos por el suelo? Sé que los días de antaño no volverán, pero no puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. Eh, todo bien. Aquí ya es esperando acabar esta madre. Eh, depósito de carga. Ok, está más adelante, por qué, ok. A ver, hay que ir con el viejito carero, güey, para comprarle... Bueno, para ver si podemos... Tengo 12, güey, ¿qué tienes de nuevo, güey? No tienes ni más, es nuevo, güey. No mames, sí, sí tengo que... Sí tengo que... Mira, la llave inglesa se la puedo vender. Ah, mira, la puedo vender la tarjeta, güey. Esta madre. Esta madre. Y así, güey. Gracias. Y te viene. Creo que lo acabe hoy, ok, ok. Pues vamos a ver, vamos a ver. Yo también espero que sigue, pero pues... Hay que ponerle esto al relojito, güey. Al relojito. Ahí está, güey. Y hay que venderlo bien caro, hijo de su madre, güey. Ahí está. Lo vendemos caro, lo vendemos caro. Y vamos a ver qué podemos... Qué podemos mejorar. Ah, sí, es cierto. Quiero reparar mi chaleco primero, güey. Y... Ajá, mira. Podría... Yo creo que la Magnum, güey. Y el peor es encontrar balas, güey. El peor es encontrar balitas para Magnum. Ok. Este... Oh, damn. Vale. Vale. Um... Oh, 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 oh. Espera, espera, espera. Antes, banda, antes, banda. Anda, 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 anda. Primero tenemos que hacer lo obligado, güey. Lo de caballeros, güey. Lo de señores elegantes, güey. Es ir a la GAD. Tiro para ver si podemos conseguir otro llaverito, güey. Otro llaverito, güey. Que nunca estaba más eso, güey. A ver. A ver. ¿Qué es lo nuevo? ¡Ah, su madre! Tenemos algo muy perro, güey. A ver. Ah... Punisher y arma antidisturbios. Venga, verá, llevo, güey. Ah, no le di a ese, güey. ¡Oh, la madre! ¡Qué buena, güey! ¡Ay, mierda! Le di a él. ¡Triple kill! ¡Incredible! ¡No! ¡Oh, shit! Ok, pues le di a todos, pero no saqué ese, güey. Me faltaron los objetivos. Ok, ese está bueno, güey. Ese está bueno, pero a ver si puedo mejorar un poquito el tiempo, güey. A ver. Vale, estuvo bueno, eh. Ah, no, no había el objetivo. No, mames, le di nomás a ese pendejo, güey. No, se me acabó. Ah, chale, güey. Ok, ese sí no lo pude mejorar. Ay, que si hay otro desafío, güey. ¿La van a tener? Pistola de atrás de esta madre nunca, nunca la usé, güey. A ver qué tal me va. A ver. ¿Qué? No le entiendo a esa madre. ¿Qué es esto? ¿Qué? No, mames, ¿cómo uso esta mierda? ¿Cómo uso esta madre? ¿Qué anda, Jan? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo perra se usa esta chingadera, güey? ¿Qué? Güey, qué bueno que no es esta madre nunca, güey. Pues ya sé que son dados, pero esta madre no da donde la apunto, güey. No, mames. ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta mamada? ¿La apunto y no le daba a la verga? No, a la chile esa madre se va a la chingada. Ay, güey. Lo bueno es que en las partidas de los clubes se pueden hacer los desafíos de nuevo para... Sí, sí. A ver, esta madre es un chingo de arma, güey. A ver. 3, 2, 1. ¡Empecemos! Ay, no. Aquí estamos. Oh, shit. No, ay, ay, aguanta, aguanta. No, aquí está. Aquí está muy pelado, a ver, aguanta, güey. Aquí está la TMP, güey. Ballard de Infin, ¿son como Ceci? Oh, damn. Oh, that was awful. You're an artist, mate. Ah, chale. Ok, creo que no le haría muchos objetivos, eh. Bienvenido. Bienvenido. Extreme Breaker 1. Rango. Moderador. ¿Qué no le haría? ¿Qué no le haría? ¿Cómo andamos? 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 ¿Todo bien? ¿Qué hice? La vida de un partner de gracias, tú, güey. ¿Ya está ganando millones de dólares, güey? ¿O todavía no? O la verga. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Chale, güey. Me fue bien de la riata esta partida, güey. Al chile. No mames. ¡Ay, güey! Todavía no se acabó. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pensé que ya había acabado. No, valió verga. Me estás bien culero, güey. A mí no ganó. ¿Qué chingón? A ver, hay que ver. ¿Qué me alcanza, güey? Ganándome, ¿es en la apuesta, eh? Mejora esa, ¿no? A ver. Tenme algo bueno, güey. Ah, voy a poner algo bueno. Ah, esta ya la tengo, güey. ¿Qué pedo? Y me falta una fichita, güey. Hay que dejar que le compro una al viejo carero, güey. Le voy a comprar una al viejo carero a ver si salen los perros. A ver. A ver, dame una fiche de oro, güey. Ahí está. Espero que no me des un pinche no sé, güey. Un no sé, güey. Un don... Don José Luis, algo así, güey. Porque no, me sentía estafadísimo. Meterle una de oro, pero una común, güey. A ver. Dame algo, perro, güey. Dame algo malito, güey. Algo malito. Que no sea la común, que no sea la común, güey. Es común, güey. Puta madre. Bueno, a ver. Dice el líder de los fanáticos. Aumenta la salud restaurada por hierbas verdes un 10%. Ah, me estafó, güey. Vale, verga, vámonos. Ya tengo una Ashley que me restaura el 50%, güey. No digas más más. ¿Para qué chingados quiero tu 10% de cagada? Vámonos. Oh, todo bien, todo bien, güey. Todo bien, vámonos. Ah, mía, aquí no los puedo matar, güey. Qué chingos. No hay que perder los, güey. A ver, ah, vale. Aquí se ve que hace un desmayo, entonces hay que prepararnos, güey. Hay que prepararnos para los catorrazos, güey. Ah, mía, aquí hay uno. Aquí hay uno de cinco. De hecho, aquí atrás hay otro, güey. Ah, sí, sí, sí. Digo, es el plan, no es el plan terminarlo hoy, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver qué acontece. Esta parte es nueva, güey. Entonces, ahí sí, no tengo ni idea que todo esto es. Esta escalera, ¿para qué sirve? Ah, puta madre. Ah, qué tal te pasaron los regeneradores a la madre, güey. Muy, muy... Justo lo que esperaba de ellos, güey. Algo muy... Castroso. Pero en buen plan, ¿sabes? O sea... Los extrañaba, güey. Extrañaba esos cabrones, güey. A ver qué lootea. Hay que buscar lootcito por aquí. A mí, aquí hay lootcito. Aquí. Qué fuerte, banda. Si quieren ver mi reacción a los regeneradores. Ya está en YouTube la repetición de la parte anterior. Entonces, ahí pueden ver cómo me cagué en vivo, güey. Ahí están, chagas, compañero. Por David, que por poner ahí es en el chat. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¿En mi sangre? A ver, a ver. No mames, no tienes cabeza, compañero. No tienes cabeza. Ahí está. Mil pesetas. Dale. Si los de Capcom se hubieran puesto un poquito más así, canon. Ah, mía, ¿quién? Y le hubieran puesto euros en vez de pesetas. ¿Creen que hubiera sido lo mismo? Que hubiera sido la misma experiencia de jugar Resident Evil, güey. Porque yo, la verdad, estoy pensándolo muy severamente. ¿Qué onda, compañero jaguar, Green? ¿Cómo andamos? Ah, el otro estaba a aquel lado, pero arriba, güey. Gracias Ashley, gracias Ashley Tú sí valoras mi logro A ver Hierbita por aquí Fuerte Ah mira esta parte la recuerdo Esta parte la recuerdo perfectamente A la verga güey, perdón Perdón güey Perdón por detener el putazo a la mano Ashley No mames me quite nomas ¿Te recuerdas que la vida aquí es OCC? ¿Te recuerdas que la vida aquí es OCC? Pero no mames Agáchate pendeja agáchate güey Quieto Quieto Ok Sigo manteniendo esta madre güey De que De que De que Estamos yendo todo al revés Porque por ahí llegamos en el clásico Y para allá salíamos Hecho ahí era para lo de Krauser Ok, a ver No hay problema No hay problema Y tú pues No enfermo Eso es bueno Eso ya es ganancia Pero pues Aquí seguimos No, aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Bueno, vamos a ver Lo tengo que ver Qué lleno ha de escadera Qué coño Qué coño Y ahí cómo. D Abr清楚 Qué chato Qué coño León Están enero Ah, tengo que ir por ella Ah, que pedazo, se cayó, güey Este bato hizo un selling Bien culero, güey Este bato hizo un selling bien culero Ok, tu vete, no hay pedo Tu vete, güey El bato le valió mal y se fue corriendo A ver Ok, bueno Bueno Ya no rapado, acaban ¿Te rapaste, compañero? ¿Te rapaste? Su madre Digo, espero que haya sido, no por una puesta, no, sino Se fue al baño Sí, yo creo que sí, güey, le han dado de cagar al pinche Al pinche ganado, güey Le dio la de cagar, güey No por una puesta, pero fue por un reto Y lo valió, güey Lo valió ¿Ganaste o perdiste, güey? ¿Ganaste o perdiste? ¿Por qué? Porque esa es una cosa también Una pregunta válida, ¿no? No Oh, shit Ah, me come vivo esta madre Ok Ahí está Bienvenido Bienvenido El compa Alex Rango Tiendo humilde, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa? Oh, shit He curado el plago esta madre ¿Qué pasa? gané por mis amigos y dijeron que también se iban a rapar bien el millón usted paga esto que tal ya es la isla no si mongas la isla ya es la isla la isla y no la de tv azteca la isla de ver si anibo a ver por aquí es si verdad déjame ver que tengo en mi inventario me voy a curar con una doble vale ay no mames aquí hacería algo ah no mames me hace pincher ok 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 ya antes de esto no me lo no 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 se la puedo combinar con esta madre y si ya la casi la completo Ahí está Nada confirmado Nada confirmado Pero pues Yo quiero pensar que se salva Ahí está Aprovechando que no tengo tarea Que ando viendo por 16 veces Transformers Prime Increíble este es Escucho un regenerador Escucho un regenerador Escúmate ahí ¿Dónde está ese Regenerador De Defecada ¿Estás ahí? Asomada aquí está Muévete compañero Muévete güey Que ya no tienes placa Oh shit Oh shit No Ah O sea Fallé los tiros ¿Dónde estás güey? ¿Dónde está güey? Ahí viene Muévete culero Mierda ya What No mames ¿Cómo no le doy güey? Muévete a la verga güey Por favor No mames No le doy Ahí está Ya te moriste güey Ve Te moriste güey Te moriste güey A la verga Se convirtió en Iron Maiden We A la verga Aquí se convierten Estos cabrones En lo Ok 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 Esto no lo oye venir Me cambió la jugada Muy perro Me cambió la jugu La perca Estos vatos son los que mutan O sea No son esos Ok ok Voy a tener que tener cuidado Porque ya no voy a poder diferenciar Entre Un regenerador normal Y un Iron Maiden Vale vale Ok Vamos al mismo tiempo Y así Necesito que Antes de que haya reconcindido Atrás de mí en todo momento Por favor Por favor güey Quieren que suena el brillo A ver A ver si se ven Imagino que aquí iban a salir más Pero no me los presentaron De a gratis Yo me rifo en ser El ayudante ¿Todo bien? Aquí cae bien Ashley Está chido eso Aquí te cae bien la morra Tío que este pozo nunca Aquí cae bien la morra Aquí cae bien la morra todo bien, todo bien, no te pasa nada que las balas se me están acabando creo que le subí mucho el brillo, le subí el brillo de más ay mierda me espantaste pendejo, me espantaste imbécil ahí no puede ser Ashley, a ver, ah shit no la toques que fastidio damn ahí esta para atrás de la vista para atrás de la vista ok vale ok 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 acá hay más cosas de hecho no es si valga la pena ir a revisar ah llegue por aquí o que gracias bienvenido bienvenido estos puzzles no me los pongan por favor están bien cagantes a ver esta si osea si esta bien ah no 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 no, estoy viendo que no creo que ya ah no falta uno ok ok falta el que esta ya abajo ah 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 esta mirada system restaurado a ver vamos vamos Ashley vamos Ashley vamos a hacer más barras de rifle porque no tengo que pasar barras de rifle puta madre Ok Esto estuvo random Muy random de hecho Quietos Tienda A sumar aquí otra petición dice Aún más pesticidas No puedo más Esas asquerosas ratas No dejan de correr Por más traernos Contaminando el lugar Desechos A la madre A ver, aguanto Venga, si veo una rata Si veo una rata Que no vea yo Me dicen Hay una Oye Acá hay más Acá hay más Acá hay más Ashley, aguanto Necesito que me A ver No problem A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver Rata Rata Falta una Falta una Me falta una Acá están Ah cabrón Qué pedo Muchas gracias ¿No? Jasmine de la Fuente Gracias por suscribirte a YouTube Compañera Ok Espero que se vea en este video Qué pedo Es que Es que Steam Last Posa más por defecto Y dije Ah, está bien Y yo lo sé Vámonos Muy random Muy random, ¿no? Ok Espínelas Ok Al chile No sé Si que Que vale la pena Comprar Porque pues ve O sea No es como Que tenga ¿Cómo hemos procurado Estas curiosidades? Vámonos A ver Vamos a Vamos a Combinar Cositas Por ejemplo Aquí puedo completar Este gato Sí Sí Ahí está ¿Ah? Y ahora puedo Puedo Primero que nada Reparar mi cuchillito Este Necesito subirle La mamadecidad A algo Al rifle Tal vez No La Broken butterfly V Tenerlo Super pinches Mamadísimo Vale Cadencia Recarga Y Creo que ya Vámonos Ay no Esta área Está bien Pendeja Nunca me gustó Esta sección A ver Ok Y no tengo Balas De mucho Entonces hay que Priorizar blancos Voy a tener que Priorizar objetivos Porque no tengo Balas De mucho Ay no puede ser Recursos No Se me dio Muy random Esta descripción A Youtube We Eh También Igual Cain Durante Gameplay Alguien que Suscribe a Youtube Pero nunca Está de más Un pasos Menos Para llegar A los Diez mil A los Sien mil Perdón Leon Ok A ver Que pedo Pincharle que de repente Ok Jalo Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back Ah Leo Madre I have to fight Yeah Hasta que esta Madre Sara Ok There we go 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 I have to fight We go I have to fight Ok 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 De... De... Pelear con enemigos Hasta que algo se cumpla Porque nunca han sido Mis favoritas al chile Pero pues está bien Digo, sea la peor Nada pues porque A veces lo sigo en nivel 4 ¿Quién soy yo para ser al feo, no? Que la verga A ver, ¿qué necesito? Vale A ver, que hay una roca Ay, damn Su, ma son un chingo, güey Son un chingo, la verga, güey Pensé, ok ¿Esto? Shit Ay, damn La verga Ay, no mames Güey, el pinche muro No sé, güey, ¿qué pedo? Ah, shit Ahí está, ya se dio A ver, aguanta, güey Porque necesito lutear, güey Necesito lutear el área, güey Espérame, 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 espérame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tome? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Ahí está Ok Ay, güey Oye, ¿tuviste la MP5 que estaba en la zona de Simón? Sí, sí Pero no le ha No le he usado, de hecho La tengo ya almacenada en En mi maletín, pero No la he usado ¿Qué dice? Muerto deambulando Hay testimonios que dicen Haber visto una especie de cadáver Deambulando por ahí Todo apunta A que es el resultado De algún experimento inmortal ¿Podría alguien poner fin a su miseria Y acabar Este Con su patética existencia Y no es por todas Petición Derrota el objetivo Área laboratoria de incubación Laboratoria de incubación Imagino que es más adelante, ¿no? Imagino que es más adelante Vale Hay que ver ¿Qué queda? ¿Está donde me pueden dejar? Ah, es ahí, güey Donde están los cuatro regeneradores Ah, sí No, pues sí Ah, de hecho aquí está Sí, es cierto Pues no es bastante De hecho, si estoy aquí Tenía que pasar por el bujonero No es bastante Ah, el problema es que no tengo muchas balas O sea, podría intentarlo Podría intentarlo Pero Pero Me preocupa mi cantidad de balas que no tengo Ya A ver Si encuentro balas de rifle Pues igual me rifo No, no, no No tengo No tengo ¿Quién de Camilo? ¿Cómo andamos? Bienvenido Camilo 821 Rango VIP ¿Quién de Camilo? ¿Cómo andamos? Bienvenido ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? A ver ¿Vasas armas están en buenas manos? ¿Esto tipo de trabajo es sobre finesse, stranger? ¿El pequeño chico va un largo camino? ¿Vas ver? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosas? No sé, güey No te vas a matar ahora A ver Deja ir a evaluar la situación, güey Pero en sexto ya no, ya no tengo para crear balas Necesito pólvoras Necesito, no, de hecho, necesito recursos, güey Y recursos, pues no hay, güey No hay recursos, güey He hecho saquilo, güey Ay, vete a la verga, güey ¿Por qué son un chingo? ¿Qué onda? ¿Anda? ¿Cómo andamos? Compañera Oh, shit, ya No, ya gasté un chingo de balas No, se cancela, vámonos Ah, es que sabes que sí podía, sí podía derrotarlo Pero no sé si La verga Vámonos, vámonos Yashly, yashly Te van a matar, pendeja Te van a matar, güey Te van a matar Ay, güey No, güey Chale, güey ¿Cómo es el juego? Pues Se hace lo que se puede Pero es que no, mira Lo podía matar Pero no tengo balas Lo que podría hacer Es traerme el otro rifle A ver cuántas balas le quedan A ver, tú eres balas Si tuviera recursos Ah, chale A ver, déjame, a ver Ay, güey No puede ser, güey Esta es la única misión Que no voy a completar Ay, güey A ver Mira, aquí hay una caja Que no rompo A ver ¿Eres balas? No eres balas Puta madre, güey Ahí está Sí, de hecho O sea Pensaba traerme Todo lo que Todo lo que le puedo poner Mira Para ver Qué puedo hacer Tengo que aquí No hay máquinas Que ver A ver Este almacenamiento Tengo en sí Tendría Bastantes vallitas Para eso, güey A ver Me traigo esta Y no sé, güey Todo, güey Todo lo que pueda traerme Me lo voy a traer Qué chingue su madre A ver A ver A ver si algo pega Ahí está, güey Si eso no lo mata No sé qué va No sé qué lo va a hacer Voy a empezar Primero con A ver El L5 Qué pedo Cuál tiene la mira, güey? Espero que no se le hayan No se le hayan Regenerado Las pinches plagas, güey Si no ya valió Quesadilla, güey A ver A ver Tú que ataque A ver Tú que ataque Házme paro, por favor Házme paro Mekira Porfa, ¿no? De partners, güey De partners Yo voy a ver si puedo matar a este pendejo What? Que hizo? Es que se me ve muy cabron Ah es que este güey me va a estorbar Vale madre A ver ¿Vienen para acá? Necesito agarrarlos solitos Güey Al que se le haya ocurrido A hacer que estos cabrones corran Espero caer en el infierno En la parte más Caliente de ese averno No pero no Mata un tiro No mames Estas cabrón Rick Martínez Rango Moderador El pendejo tiene armadura Que pedo Oh shit Que nada rico mandamos Ay si está muy chetado Este regenerador Pero cuál es Cuál es Ahí está el vato No mames Pues no le dan Ok No sé No se lo destruye Estas mamadas A ver Oh shit Oh damn damn Perdón perdón Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Ok le destruyó uno Le destruyó uno No No Me quedé sin balas No No mames Ya está a punto de morirse A ver No A ver Venga Oh se murió Perfecto Ahí llegó esto Vámonos Vámonos A la verga Vámonos A la verga No sé Cómo hice Eso No sé Cómo hice Eso Pero Salió Entonces Vámonos Y todo Para una Alejandrita Está bien Está bien Digo Lo vale ¿No? ¿Puede es? Ah es por acá Qué pendejo No mames Nunca me Timas Cuda en mi vida A ver Vamos a Mejorar Esta madre En mi vida Me vi corriendo De un pinche Regenerador En mi vida Lo hice Ahí está Vale Vendemos Esto Sí Y ¿Qué podemos Mejorar? No Vamos a Traer de vuelta Mis Armas Me traigo La Stingray Que no tiene Balas Este Así Hay que pagar Una pota Es la Ah Ya no cabe Esta madre Ya no cabe Mi culata Ahorita Ahorita la tenía Bien ¿Qué pasó? ¿En qué la cagué? No se No sé A ver Es que Es que Me voy a comer Mi Mi Pes Ahí está ¿Por qué no? ¿Por qué no cabe Mi Ya mi culata Si ahorita la tenía Bien A ver Ah Si hago esto Va a caber Pero aguantame Ahí cabe Como chingado No Ahí está Ah Aquí no es Está ¿Esto? Equipar pieza Hay que poner La de De gran Bueno Ahorita hay que dejar La de biosensor Ya con eso Además hay que poner Estén otras En los accesos rápidos Tú ibas Acá arriba Y ya está Más bien Tengo un chingo Pero no tengo Balas para Vamos Y siento Que hoy se va a poner Bien Objetivo Bueno Mira Hasta ahorita Hemos hecho Todas las Todas las Misiones Entonces De eso Me siento bien De eso Me siento orgulloso No he No he dejado Ninguna misión Atrás Y espero Mantenerlo así Siento que esto No va a ser gratis ¿Verdad? A ver Esto no va a ser gratis ¿Quién va a llegar? Porque no tengo Balas para metarlos Tengo mi pistola Y listo Tengo mi pistola Y listo Ya de ahí Se me acaba Aunque es GG A puro parry Venga Él sube sube ¿Cómo lo hizo Capcom? Para convertir Un personaje Cagante A uno Que ya Adoras No mames Es muy tierna Esta morra Aquí Creo que Eso es lo mejor Que ha hecho El remake Vale Ese fusil Esto me va a llevar Ching Su madre La morra Quiere ser Un agente Te quiero mucho A ver el remake Que esta parte No la conozco Dice Transporte del ámbar Debo hacer hincapié En el uso De precauciones Extremas A la hora De interactuar Con el ámbar Que hay debajo Del castillo Trabajen Con la máxima Obediencia Y el más profundo Respeto Es imperativo Que no interrumpan El letargo Del cuerpo sagrado Vale El ámbar Si, si Aquí va a haber Putazos Aquí va a haber Putazos Y se informe Del programa De fertilidad Querido Lord Sadler Me llena de orgullo El poder comunicarle Las buenas noticias La producción De la especie Superior de las plagas Se está llevando a cabo Si todo va Según lo planeado De porcentado De porcentado Que conseguiremos Cumplir con nuestro objetivo La plaga Es un organismo Realmente magnífico Tiene la capacidad De vivir en cualquier Vertebrado ser humano Sea humano Perro O incluso un cuervo No hay parásito Que se le parezca La especie superior Es particularmente Impresionante Ya que puede asimilarse A un anfitrión Sin causar Daños cerebrales Nadie puede oponerse Al poder del dominante Lord Sadler Al contrario Quien podría resistirse Al experimentar A su utoplacer De la excedencia De voluntad Yo soy la prueba Viviente Que ignorante fui En unos pocos días Habré terminado De administrar la plaga A todos los investigadores De alto rango Y será entonces Cuando la comprenderán Cuando el plan De Lord Sadler Este completo El mundo entero Lo comprenderá Annabelle García Escudero Investigadora El jefe El jefe A la madre Me espantaste Pendeja Dije Hay una chingada Ahí parada A la madre Este es el ámbar ¿Verdad? ¿Verdad? y luego... una bendición profunda para todos Osplather Bienvenidos mis hijos Bueno Soy Osmín Sattler el presidente de la luna Díaz a alguien que le díaz Oh shit Oh shit No No Ah Oh no tiene balas Para nadie No, Sadler es independiente, no, no trabaja para nadie Ni para Wesker, ni para Hombrera, ni nada, él es muy aparto Ok Ah, qué pedo Vamos a dejar una cajita por aquí Proam barra baja Yaret nos donó un beat A perro le aplicaron la del jefe maestro en Halo 4 Ah, chinga, ¿cuál? Ah, ya, ya entendí Aquí hay un tesoro, pero aquí, a ver Queremos no ver tu sangre Eso lo aprendí en la sección de script, curero Y se informa de defensas Siguiendo sus órdenes, la remodelación de la isla sigue su curso Las armas y el equipo de defensa están preparados para eliminar a cualquier intruso Cuando hayamos terminado la isla, será una fortaleza gigantesca Estas defensas no aguantarán a largo plazo, pero serán suficientes hasta que completemos nuestro plan Y una vez completado, estaremos mucho más cerca de conseguir la dominación mundial Nadie puede hacer frente a nuestro poder Firma Jack Krauser A ver, el camino es por aquí, pero acá hay más Bueno, creo que es el mismo Creo que llego por... A ver Llego igual por aquí, ¿no? A ver Si bajo por aquí, llego donde mismo Sí, ok Ah, qué pedo Táñame, táñame para atacar Ok Pasé por ahí y no vi ese muñeco No, pues güey Es lo bueno de ser acá Explorador de todo, güey Yo veo todo lo que puedo, güey Y si no No estoy jugando Ah, la madre, qué buen headshot, güey Ok Y mi tesoro, bro ¿Dónde queda mi tesoro? ¿Tú lo tienes? Ah, está hecho, está acá a este lado ¿Tienes un tesoro? ¿Mi tesoro? A ver Ah, no, está adentro, güey Bueno, no sé ¿Al cielo es dónde está? Ahí te hago Ah, pues aquí está Qué pendejo Barra de oro Ok, me gusta, me gusta Miren su fusil Me la llevo Ah, de hecho ya No mames Ya sé lo que se viene No mames Ya sé lo que se viene Por eso me están dando municiones Ay, hijo de su madre Dice, archivo del caso Operación Javier Bueno, un poquito de contexto La Operación Javier Es la misión en la que participaron El Unicrocer Ahí como por el 2002 2001 más o menos Era una operación Pues de ir a capturar Un güey que se llama Javier Hidalgo Y ahí conocieron a Manuela No sé qué madres Y en teoría Tiene que ver un poquito Con lo que es el virus T. Verónica En mezcla Con otro tipo de virus Y pues creo que con el mismo Uroboros Con las plagas Creo No sé No recuerdo bien Pero en este caso Participó Krause Y ahí perdió su mano derecha Y por eso se unió a Wes Pocos han oído ese nombre Incluso en los altos rangos Del gobierno de los Estados Unidos Y pocos lo saben Ya que la operación Un crecioso pública Fue conducida en secreto Y después enterrada La razón Fue demasiado inhumana No No hay TTS Todo el año 2002 Cuando una pequeña unidad De las fuerzas especiales De los Estados Unidos Se infiltraron Cierta zona de América del Sur Su misión Era la de erradicar Las organizaciones criminales Del tráfico de drogas La reparación para la misma Tomó años Y solo Y solo los soldados de élite Fueron convocados Desconozco si la misión Fue un éxito o no Pero supe del destino La misión de Bits detectada No se la corte Proam barra baja Yaret Nos donó un beat Ok Si pero en que momento Aparece Mila Jovovich Como Alice Chacalos prampos El beatazo Dice Fuera que cada sesión Del oficial a cargo El mayor Krauser Y no fueron los criminales Fue del gobierno No debería haber sido difícil Extraer a una sola unidad En peligro Solo necesitaba un helicóptero Pero por alguna razón El ejército no intervino Fueron rumores De que la decisión Fue el resultado De una lucha por el poder Entre los altos mandos También se dice Que fue una orden directa Del expresidente De todas formas Nunca lo sabremos Porque la verdad Fue encubierta De una cosa El gobierno de los Estados Unidos Dejó morir a sus soldados Guerreros y jóvenes Y valientes Que dedicaban sus vidas A proteger su país Quiero sacar Este crimen a la luz No porque sea Mi responsabilidad Como reportero Sino porque es mi deber Como compatriota americano Este documento Se siente en la operación Javier Y fue escrito Por un reportero americano Llamado O sea El chido de no sé quién Este artículo Nunca se había publicado Y nos ocupamos Ya nos ocupamos de Ok No me dejé nada Oh mira Acá atrás hay barras de pistola Acá atrás hay barras de pistola Que no vi Ah qué pedo Eh la foto Es el Leon de Resident Evil 12 A huevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rookie I've prepared a battlefield Up ahead Just for us Soldiers Watered by the blood Of generations Hundreds Of years It's the perfect place To put an end a lo que sucedió dos años ok ¿saben qué es lo que me gusta? bueno secuestro de Ashley Graham fase 1 sal del campus con el objetivo 2 escolta el objetivo hasta el inicio de la fase 2 deberá haber otros 3 en el vehículo incluyendo a Baker ok la unidad de de Abel te seguirá en otro vehículo continúa conociendo la de tu ruta habitual fase 2 detiene el vehículo con la excusa de tener problemas con el motor transfiere el objetivo al vehículo de Abel la unidad de Abel cambiará de rumbo somete y contena el objetivo coloca el objetivo en un contenedor la unidad de Baker creará una distracción la unidad de Henry se infiltrará en la base de datos de la investigación y desactivará su red pregúntate con el punto K9 y transfiere la carga del barco ok este una cosa que me gusta es que estas menciones a la operación Javier indirectamente indirectamente están este digamos que mencionando al código Verónica entonces de lo bueno lo malo de lo bueno lo malo que diga de lo malo lo bueno perdón que ya no es justo que le dejen morir al pobre código Verónica que nomás lo que quiere es ser amado ser amado y comprendido ahora de oro ojalá que si lo ok aquí voy a tener que potenciar mi cuchillo porque no ames KROUSER su debilidad son los cuchillos este vato le tiene miedo a los cuchillos a ver y un poquito a ver cadencia este tipo de trabajo es sobre finesse stranger un poquito va un largo paso utilice cualquier cosa agradable viaja código ¿fue bueno o mal juego? es que bueno es que es muy debatible esa pregunta no es el mejor Resident Evil pero es que dentro del canon tiene un peso importante algunos lo consideran como algo extraño pero o sea en cuanto a elementos del canon ahí pasan un chingo de cosas que no sé por qué Capcom me está obviando o ahora te explico o no te puedes salvar a nadie déjame Crouser ser un chino para estos maniacs no te llevará tus hombres ¿qué es lo que 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 ¿Ves? En esa lluvia, yo tenía una revelación. La cosa más importante en este mundo es la pura, no adulterio. Los Illuminados han dado me eso. Sabes que siempre era un a**hole. Pero al menos tenías algún tipo de código. Algún honor. Mira ahora. No, enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Better run, rookie. Not like I have a choice. What's wrong? Show no mercy. Shit, dude. No, no, no. Oh, no, no, no. No, no, no. Ah, qué tal! Vale, culero Que muy pinche salsa O sea, es mamón Ay, chinga tu madre Ay, chinga tu madre Estamos acá pegando a gusto Estamos pegando a gusto Ay, por su puta madre A chingar su madre Pa' tu lado, vámonos Que onda Ale, culero Ale, güey Balazo por ahí, balazo por ahí Vende A chingar, no sé qué tengo que hacer Nomás estoy... ¡Corre a la verga, güey! ¡Corre a la verga! Ok Ah, chale Ok, ya está Vale, vale Ok, ahorita nada más Lo tengo que estar así como Es lo mismo Es estar aguantando el ataque Hasta que Hasta que Seda, güey Ok, ok, todo bien, todo bien Me gusta A ver, déjame crear unas cuantas Pociones mágicas Ah, ¿sabes qué? Lo que debía hacer, güey Es comprar un spray Al señor carero, güey ¿Recuerdas la lucha en la lluvia? ¡Nos hemos conseguido la vida! ¡Va con tu corazón! ¡No piensas! ¡Eso fue la primera cosa que me enseñaste! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡No puedo luchar con sus términos! ¡¿Qué?! ¡En guardia! ¡Ay, qué mamón, güey! ¡En guardia! ¡Oh, ojo! ¡Ay, hijo de perra, güey! ¡Le sabe al mamá este pendejo! ¿Qué es? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, no mames, güey! ¡Este cabrón le sabe bien, eh! ¡En guardia! ¡Todo bien! ¡Oh! ¡No es un extraño en las táticas de cobertura, ¿verdad? ¡¿Cómo se me olvidaste?! ¡Gracias! ¡Eh! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡Oh! ¡Estás vivo, ¿eh? ¡Tienes suerte! ¡En guardia! ¡Ok! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Ay! ¡Verga! ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Pale! ¡Eh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, cuidero! ¿En guardia? Ok ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué onda, güey? ¡No me das, güey! ¡No me das! ¡Todo pendejo! ¡Todo pendejo, güey! ¡Todo pendejo! ¡Todo pendejo! ¡Todo pendejo! ¡Hala! ¡Verga! ¡Si me dio! ¡Ah! ¡Si me dio! Ok, todo bien ¡Ah! ¡Su madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Cuidado pendejo! ¡Así nos vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No me das! ¡Oh! ¡Se lo quiero eso! Ok, a ver. Necesito hacer algo para... A ver. Ah, ya se acabó. ¡No eran rockets! Eran flechas... Flechas con... Con... Flechas con... Explosivos. ¡Ale! ¡En los huevos, güey! ¡En los huevos! ¡A la verga! Pa' que te doy la... Pa' que te doy la ira. ¡Ale, güey! En los huevos. ¿En guardia? Ok, en guardia, en guardia, en guardia, en guardia, en guardia, en guardia. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Y el en guardia? ¿Estás seguro que no necesitas un respirador? ¡Esta arma de tu madre está matando! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Esta arma de tu madre está matando! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Todo bien, compañero! ¡Ah! ¡Qué pedo! eso no me lo esperaba wey eso no me lo esperaba venguardia? mamon wey mamon que eres venguardia? ah que pedo? corrio ah esta? ah hijo de p... eres un puto wey ale brazo ale culeo ale wey ahhhh 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 wey wey esta ya no tiene honor wey ya no tiene honor wey el otro minimo lo que tenia el otro krause es que si ese wey veia que usabas armas era cuando ese vato se sacaba su TMP para pelear contigo wey que pedo viejito pendejo wey ole 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 culeo ole 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 oh lo verga es pato ahhhh que anda? que anda? ahhh 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 vale wey ahhh 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 ahuu ahhh las Ok Ok Damn Vale Oh Shit Eh Vale, 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 vale Hola bro, y mi parry? Y mi parry bro So that's your true power? Oh I'd ask for a refund Jeje En guardia? Ok En guardia? En guardia? Ah que pedo Evadí Evadí Eh, el botón Ah, ahí me robó el juego Un pedazo de vida, que pedo Me lo robó Voy a crear esto así Hasta afuera tiene Ok, se viene la pelea No sé cómo voy a hacer Porque les digo en el otro juego Pues era nada más con el cuchillo Lo matamos en putiza Aquí no sé Aquí no estoy seguro Ay mierda Ay mierda La última lección empieza Ahora Ya no 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 Tiene hora que el教icero sea tight Tanto Conferencia Real Rookie Viejito Zenil, güey Está Zenil, compa, güey A la madre Ok, ya sé cuál Viejito Zenil y puto, güey Ok ¿Qué pedo? ¿Se alcanzó mi compa o qué pedo? A la verga, pate, pate OOOOOOOOY Jols U La verga Allá ¿Qué es eso que estás luchando, Camerad? Mi pasado, supongo. Ok, ¿qué va a hacer? ¡Ah, qué fuerza de mamada, güey! ¡Qué fuerza de mamada! Güey, ¿cómo esquiva esa madre? ¡Ah, están mamadas, güey! Es que es hora de sacar la placa pendejos, güey. Hora de sacarla a placa pendejos, a ver. Es aquí. Ok, a ver. Güey, ¿y el parry ya no sirve o qué chingados? Güey, oh, shit. Ya no tengo cuchillo, güey. Ya no tengo cuchillo, güey. ¿Qué pedo? A ver, esto no sé cómo esquivarlo. Me acaba de robar una... Ahí está, güey. Chinga suma de puto viejito senil, pendejo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué tienes que hacer? Oh, me da nada su cuchillo Me da nada su cuchillo Oh, le voy a aplicarla Oh, me da nada su cuchillo Oh, me da nada su cuchillo Oh, me da nada su cuchillo Estaría peor que ese cuchillo me... Me durara para siempre lo que resta de la partida Estaría muy peor Tener el cuchillo de Cossack sea infinito Cuchillo de supervivencia A la madre, pero wey No crees que está como muy este... Ahí está Así tiene duración, puta madre Viejitos en el, wey, creo que me iba a ganar No mames, wey, pues, wey A ver ¿Eh? Easy bot, wey, easy bot, wey Ah, no puedes pagarle, puta madre Bienvenido Lugia Morena Rango VIP ¿Qué onda, Lugia? ¿Cómo andamos? Digo, en... Teoría debe seguir vivo, no? Porque se lo tiene que rematar ahí, wey Digo, yo que sé, no? Es, es, es... Así era el clásico Easy viejito, wey Easy viejito Vale, seguimos Cuchillo de crosser Eh, si tiene duración esta mierda, wey ¿Qué? A ver, aquí no hay un tesoro ¿Qué pasó, Leon? ¿Ya lo acabaste a ser peón sin puerto? Pues estamos en la recta final ya del juego que, o sea, me están diciendo que hoy lo acabo sin pedo, entonces yo le creo a la banda, eh Yo le creo a la banda, eh Ay, wey No, pues está cabrón Si va a estar cabrón A ver ¿Qué onda viejito carero? Vamos a reparar mi cuchillito, wey ¿Por qué, wey? Durabilidad, también hay que... There you are As you wished Ah, no me, no me va ningún tesoro para venderle What's that? How have we procured these curiosities? He, he, he Come Eh? Back anytime Es que, a ver, si tienes un spray me lo voy a llevar, wey ¿Tienes un spray? Ah, cuesta cinco mil pesos a la verga Estás caro, wey Vendes todo bien caro, wey Me voy a bañarme en tu sangre Voy a bañarme en tu sangre O, cubierto No, verga What Eh, 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 que pedo Ojo Mi compa Mike Nice 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 Aquí ya hace un mal daño Ah, pendejo, pensé que era Mike, que me está disparando su madre, que cantidad de gente muriendo venga Mike, que venga Mike, tu puedes no puedes chingar la torreta, compañero Mike, después de que la realidad no se haya mucha modesta de pedirle, que matara la torreta ahí está, bien grande, 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 vámonos trabajo en equipo, trabajo en equipo ok, se puso perro este, me puso bonito, legendario déjame ya quitarle la mira a esta cosa para ponerle la perro que en este punto ya no tiene que haber regeneradores más que uno, pero pues uno no es nada dinerito oh lo verga no sé qué esperaba que pasara no sé qué esperaba que pasara no sé si este güey puede matar a la mayoría de vatos para no gastar municiones tremendo rock en el hocico, sí, sí dinero fácil dinerito fácil ahora déjame crear balas de rifle y de pistola, pues tengo varias entonces no hace falta vale Mike tú siga apoyándome a porfa siga apoyándome a porfa porque esto de la munición no está rentable para nada vale, vamos a hacer esto vamos a hacer esto ahí está ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no antiaéreos antiaéreos entonces voy al baño tiene que haber una entrada subterránea aquí ay no mami, ¿es en serio? aguántame que tú eres mi mi refuerzo pato güey ¿vale? ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, sí, ya en la recta final Ya no debe faltar mucho Estas ya son como las partes más perras del juego Pero pues Ya sé lo que se puede, ¿no? ¿Me cogiste? Pura amada ¿Vale? ¿Ale? ¿Ale? ¿Qué debo hacer? Ah, ¿me regrese? Ah, ¿no? ¿Me regrese acá? Ok, ok, a ver, a ver ¿Qué tengo que hacer con esta torre? Eh, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Ok, a ver Ok, a ver Ok, a ver ¡A la verga! Ah Puede ser, lo que lo que hace era Hasta él o sea la dinamita, pero está bien Ya que Se me acabó ya la, la, la El body armor ¡Dentoo! ¡Ay, no, 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 tu no, no, tu no, 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 tu no, tu no, tu no A verga, me espantaste Estos pinches me dan miedo No se murieron wey Ah que pedo De que sirve que esta madre tenga Es aqui Ok es aqui Quieto En guardia Ok Ah quien es el pendejo wey Ok Ok A la madre pobre vato Se escucha un chingo Ok Venga Mike haz tu chamba wey Haz tu chamba wey Ahi esta wey vale Dinerito 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 Ahora pueden dejarlo Un chingo de dinero aqui wey que pedo Ah ok ya vi No mames No mames No digas pendejadas wey No me dejes por favor Vale bueno Todo bien Vale banda ya se fue Mike Entonces De aqui se va a poder ver muy pelado la cosa Y le dije que el presidente secuestrado Se lo llevaron los gatos Ya esta Un guapeno se le veia la cabeza Oh Oh Ok Porque se esta poniendo un poco rudo este pedo, ¿eh? Un poquito rudo porque me estoy quedando sin curaciones Esta área no es para nada amigable ¿Qué? ¿Qué? Esto es que me persiguen por todos lados, ¿o qué? Ok, esta ok, ok ¿Vale? Déjame limpiar un poquito de área antes de avanzar, ojo ¡Ole, die huevo! ¡Déjame un paquete ya! Güey, siento que estoy peleando, o sea, estoy peleando con una aquí, obviamente, ¿no? Pero siento que me va a llegar por cualquier lado en cualquier momento, güey ¡Cállate esto! ¿Estás serio? Ok, se hace bajo, perfecto A lootear, güey A lootear porque esta madre se quedó tan madre Aguantame, 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 aguantame Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí Tres segundos, por favor, güey Hijo de puta, güey Ah, tiene balas de esta madre, güey, ok, ok O sea, no es infinita Vale, creo que usé las balas de esta sujeta muy convenientemente para ese vato, güey ¿Qué? Vale, listo Listo Uf, esto es como duro, güey ¿Vale? Donación de bits detectada Cereslinda nos donó un bit Bienvenido, Cereslinda Rango Eh, todo bien Muchas gracias por vivir compañera Cereslinda Todo bien Digo, bien dentro de lo que cabe Porque pues Las balas están Están extinguiendo Pero... Vamos Dentro de lo que cabe Pues seguimos vivos, así que Algo hay, ¿no? Algo, algo hay De eso para recuperarse, güey A ver ¿Pero todo bien? ¿Cómo está compañera? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, banda, se viene la F Se viene la gran F, o qué Se viene la gran F, o qué Preparen sus Fs, por favor, güey ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Los bebés están en mí! ¡Suscríbete al canal! Nuevo seguidor detectado Kenda ha acompañado Crossdoor, muchas gracias por el follow, bienvenido ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Aquí lo de arriba los insectos, güey! ¡Los novistadors! ¡La madre! Ok, aquí fue diferente este pedo Bien, güey Ok, me queda nomás una curación, güey Pero voy a tener que usar porque no tengo más A ver ¿Qué onda que nos recomandamos? Bienvenido al chat, compañero Necesito curaciones, pero de ya, güey Pero así, en plan, en chinga, güey Porque ya no tengo Y el viejito carero las da bien caras, ¿no? O sea A lootear todo lo que pueda ¿Qué? ¿Una hierbita verde? ¿Eso me sirve? Es que tengo aquí una roja, sí Ya tengo Ya tengo aquí el A ver No, 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 no No lo hagas, no lo hagas, claro que no Claro que no ¿Es ahorita? Hola, ma, un cetro, güey Es por aquí va a estar el Por aquí va a estar el La 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 orden de búsqueda de los medallones Déjame ver si la puedo encontrar Antes de que me vaya Aquí ya subí Ahí está, mira, ya la vi La otra A ver Dice Quiero que caiga una de esas medallones Azules que hay Para unas acabe de hacer añico Sin toda esta isla de mierda Tendría que Que peja Primera de arrecife Están aquí Ok, hay uno Sí, miren, miren, miren Antes de ir para acá Vamos a buscar los medallones Según esta madre Hay uno abajo de mí A ver Vale ¿Vale? ¿No es cierto? Sí me entiendo Les mentí, banda Estaba aquí arriba Sí, bueno, ahí está Mira, ya la vi Y el otro Está Ahora sí bajando Pero a ver Voy a tener que bajar Conmigo El modo que más te gusta De tu canal Pues uso mucho El perro menso Y Y el Y el de dance Son los que más uso Al menos Ahí está De ahí en fuera No uso muchos El otro ya va a estar Más adelante Según El que es mi El que es mi Emote El que es origen De mi emote Ese es el perro Ya lo vi ¿Qué? Ahí está Grande ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es ese modo? ¿No hay una forma? Ah, de verdad Aquí tengo que montar La mira Aguántame No, pues no había forma Que puto asco Que puto asco Verte No te convierte 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 Es monza mamada Seguro No le hayo forma A ver Ponlo tres Por favor Ahora deja de checarlo Bien Ah, sí, es cierto Ya vi Ah, qué pedo Bueno Está bien Está bien Necesito más balas de rifle Más balas de rifle Pero en chinga Recursos Que me dieron Para crear balas de rifle Perfecto De acuerdo De acuerdo Puedo sobrevivir Un poquito más Ojo, escucho un muñequito Sí, muñequito Está de mí Brasadete Espléndido Ok Esto va a estar mal Esto va a estar mal Esto no Esto no lo sé Para nada Bien Oh, bien Aquí se ve Quién se Salte, pendejo Salte, güey Salte No va a salir Todo bien Todo bien Todo bien Verga va No mames No mames Espate, pendejo No veo con los mojos No veo con los ojos No mames ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo balas para matar a todos Tengo balas para matar a todos Ay, verga Es que no No voy a poder matar a todos Ya se me acaban las balas Voy a tener que Distraerlo No mames Se convirtió en otro pendejo Oh, no Hijo de tu Perra madre Vamos, vamos, vamos Lo que, ¿sabes qué? Pues no lo voy a poder matar Están seguros Están Conscientes De que no voy a poder matarlos Puta Puta Ay, Dios santo Uff Uy, güey Ok, no No he contado con qué Ese pendejo se transformara No he contado con qué Ese pendejo se iba a transformar Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien Ay, güey Ah, mira Me dieron un logro Por completar todas las peticiones Ahora, aguantame la banda Está me viendo mucho ruido de afuera Aguanteme Ahí vengo ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? He, he, he You don't want to know, mate Pues no me alcanza para nada O sea, tengo 30 Y no me alcanza Y no me alcanza para una mejor exclusiva Hay que, hay que Hay que gastarla en eso Vale ¿Cómo, cómo uso mi ¿Cómo uso mi ticket, güey? ¿Cómo uso mi ticket para, para... Ah, ok, aquí está exclusivo No, pero, pero Pero No me alcanza El cuchillo, güey ¿Qué pedo? Aumenta la velocidad de ataque 1.5, no, güey Necesito usarla para un arma Acá, perdona, para esta Necesito usarla para la Sí o sí, para el Rock'n Porque si la cheteo al máximo, güey A la madre Déjale Déjale Y le voy a poner cuadritos Esta Y a ver si me alcanza, güey A ver Ah, no, güey Mata chingo A ver Galería de tiro, güey Galería de tiro Nunca está de más Una galería de tiro Ah, pero ya no hay nuevos Ya no hay nuevos A ver, a ver, a ver Dejale sin pasar Dejale sin pasar De la punición otra vez Este es el que fue mejor ¿Cómo que fallé? Ah, chinga No 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 saqué oro, ¿verdad? Es que le dio un pirata No me dio ningún token Tengue No, otra vez Otra vez Según me fue más o menos bien Pero no se fue suficiente para el oro Aguanta No le di al objetivo Vale, verga No le di albería de tiro No le di albería de tiro No estoy sacando la S, güey Me falta darle a todos los objetivos Que según yo No los veo, güey Ah, vamos allá, güey No saqué ninguna ficha Vale, verga Ah, puta madre, güey Ya Está bien Con las que tengo Chingo, se me hagan Ya me saqué fichitas, güey Sí, imagino que en los próximos Depuración iniciada Ok Les gusta Les gusta mucho bañarse, banda ¿Qué pedo? Les gusta mucho bañarse Por lo que veo Ah, bien, está bien No los juzgo No los juzgo A la verga Se cae así Ah, este puto Insecto, güey Ok Ok, ahí veo trampas Quedó un chingo de trampas Depuración inicial Ay, no puede ser, güey Mmm, me voy a morir Chingar, compa humilde No mames Pues si, no Ok, estoy escuchando Mucho ataque Por todos lados De banda Que Ay, no puede ser Ese pinche flecha Hay lanzacuetes Por ahí escondido Ya te vi Pendejo Ya hice todas las peticiones Compañero Delta Me dieron Me dieron un logro Por completar todas Estuvo perro, güey Estuvo perro Depuración Depuración Iniciada Ok ¿Listo? ¿Listo? Estoy poniendo un pinche insecto Por ahí, güey Que no lo encuentro ¿Qué? Ahí estás Ahí estás ¿Qué por aquí? ¿Hay por aquí algo que valga la pena Revisar? No creo Ok Nada Me necesito tener Para antes A la verga, güey Para antes Para antes De que De que Llegue al jefe final Necesito tener En mi En mi bolsillo, güey Ya es la La mejora Para la Magna Depuración Inicial Y tú Y tú Trágate esto, culero Ah, qué pedo Con ese combo, güey Qué pedo Con ese combo, güey No mames Bien, acá el culo ¿Cómo andamos? Compañero, bienvenido Vale Me estoy quedando sin balas Otra vez Nada bueno ¿Dónde me llevo Esta escopeta? El peor es que Si llego Ay, no más Aquí arriba Hay pinches insectos Ok, todo bien ¡Quieto! Ok, todo bien Todo bien Todo bien No se metan aquí Como está Genial El 5 Este no es el 5 Este es el 4 Pero pues Con esto Está peor El 5 El 5 Está jugable Necesito ahorrar Toda la vida Que pueda Porque no tengo Me gustaba más El tema de retroceso Del sistema de bloom De las armas Pues aquí también Tienen bloom Aquí también Tienen bloom Y retroceso No es diferente Se me acaba de terminar Mi sub No puede ser No puede ser Compañera Ser es linda No No Necesito lootear ahí Necesito lootear ahí Aguantame Es que no sé Cómo llegar ahí Estoy escuchando A un vato Mamá Si me ¡Hala madre! Dark Rose ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo Que no te dejo Por acá compañero? ¿Qué tal? Ay no Toma a ver este hijo de perra Esa madre ¿Cómo andamos compañero? ¿Cómo subo ahí? Quiero Quiero lootear esa parte Pero no sé cómo subir Ah por acá Mira esa de The Last of Us Ah en PC Si es cierto Es cierto A la madre Necesito también jugar ese El The Last of Us Ya sé la historia y todo Pero pues nunca le juego Como está Y pues me gustaría Intentarlo Tela, sofás Si sí El Tela y sofás Ok Estoy creando Que ahí adentro De esa puerta Hay un pinche vato De los gordos Entonces déjame Ajustar mi madre esta Así Todo cargado Listo 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 Para matar Un güey Bien gordo Lo puedo atraer A la dinamita No, vi la peli Equipe, ¿dónde está? Esa pendejo Esa pendejo se hace wey ya alguien sabe que lo estoy buscando ahi esta ven para aca salio en todo el mismo tiempo salio en todo el mismo tiempo voy a morir tengo un pez por ahi Maldiado, pero... Este... Ha cambiado bastante, compañero Cariculo, güey. O sea... La... ¡Ay, puta madre! Por no curarme... Este, las... Digamos que las partes principales todavía están. Lo que me he dado cuenta es que retiraron las cosas que parecían muy... Como de sobra, güey. Como de neta pusieron esto. O sea, por ejemplo... Yo siempre me quejé de que... De la parte de la estatua de Salazar, de esa manera, nunca me gustó, güey. Se me hacía muy, muy pendeja, güey. Y... La quitaron, güey. La... La... La quitaron y pues... Y dije, ah, está bien, está bien. Quitaron las partes de las piedras, que pues estaban chidas, pero pues... Eran como... Eran como... Pues también como muy over the top, pues se puede decir así. Entonces, pues sí, ya están esas cosas. Pero, tico, en cuanto a las partes principales que hacen mover a la trama... Aún existen. Y eso está peor. Ah, pues mira, ahorita que dices... Pues a Luis le... Le aumentaban la trama. Ah, está bien, no se metió, güey. No, no se metió, güey. No, no, no se metió, güey. Ah, déjame sacar el... El... Cuidado como me mató ese pinche gordo, güey. Chile, me di bien pendejo. ¡Está cubierto! ¡Oh! ¡Ya su madre, güey! Bueno, sí, ya puedo subir tranquilamente. Ya vi que arriba hay un... Hay un novistado, entonces hay que... Si me tengo que curar, porque vea, estoy todo... Estoy tocando... Estoy a nada de darle la mano a... San Pedro, güey. Ahí está. ¿Eh? Grande, güey. El que no tiene puntería, qué chingón. San Pedro murió con la pegada en los regeneradores. Uy, güey. No tienen ni idea, güey. No tienen ni idea de lo mal que la pasé, güey. Y todavía, güey, porque... Me quedé sin balas para esos babosos. Dios termina aquí, como decía en la película de la monja, güey. ¡Ah! Ok. Ok... Present for ya. Oye, estas granadas Del Resident Evil 4 Son las peores granadas que he visto En un juego de Resident Evil Al Chile siento que no tienen Mucho daño de área O sea, solamente le vas a pegar Al que le caiga abajo de los pies Y listo, y listo No sé si sea malo o bueno Pero a veces Se siente como que chale O sea, tengo un chingo, pero pues para que las quiero Nomás como para alejar a ella la banda Hijo de puta, hablando de cosas malas A ver Vamos a hacer Son palomitas Y eso es un eufemismo Las granadas mejoradas Ah, sí es cierto Es que no No he hecho ni una Sí es cierto No he probado las granadas mejoradas Me falta eso Pero creo que no he comprado el diagrama Para crearlas Entonces Y me falta eso Tiene usted razón Se me olvidaban esas malas que existían Este... Tengo estas Pero no las he usado Pod, te digo O sea, no es que las haya creado Sino que creo que las encontré Pero no las he usado Ah, miren Aquí no hay Será que existía una granada ahí A ver Será que existía una granada ahí Hago un hack, perro No, mames En serio Puta madre, Leon Avienta bien las granadas A ver A ver Último intento Último intento A ver Ok, no No hay ahí Pero miren Ahí va a mi objetivo Uy No, perdón Perdón Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Me va a venir por aquí Entonces ahorita Le voy a tener Le voy a tener El pinche tambo ese Y ahí Ya si me encierra Voy a sacar la escopeta ¿Vienes? Hola, verga Pero no vengas por aquí Pendejo No, está bien ya Está bien, está bien Está bien No, pero yo ahorita La magnum La estoy guardando Para cosas acá Perronas Los jefes Y todo ese pedo Mira, si tengo magnum Pero pues No quiero gastar Hasta acá En enemigos X Que nomás No valen Rata Gordofóbico 002 No, no, no No, no Lo digo No despectivamente Contra la gente Pues acá con Obesidad Pero pues Ese va todo No es como que sea Fit, güey No le voy a decir Ah, mira Ahí está Cargo esto Cargo esto Cargo esto ¿Qué onda? Darkness ¿Cómo andamos, güey? Ojo Ojo, ojo, ojo ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, güey? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? ¿Qué se desperdió, güey? Ah, puta madre Ah, qué pedo Ah, güey Mierda, güey Mierda, mierda Ok, y no No tengo para matar A ese cabrón ¿O qué? Se supone que No puede ser, güey Ay, güey A esos güeyes de la cabeza enorme Siempre les procuro Matados con una cegadera Porque no me gusta Arriesgarme A ponerme desde frente, güey Porque esos cabrones, güey Digo, no me ha pasado En este gameplay Y qué bueno que no Me pueden decapitar, güey De un golpe, güey Si se lo proponen Pero pues por fortuna Se mueven bien lento Todo bien Todo bien Todo bien No me dejé nada No me dejé nada Perfecto Ay, güey Ok Ah, qué pedo No A la izquierda Puede haberse arriba Antes de entrar ¿Qué pedo? Esa escadera de ahí Pues ya Esa ¿De ahí? ¿Esa escadera de ahí? Porque ya entré Ya entré por ahí, güey No hay nada, güey Qué pedo Arribita del techo, güey No veo nada Al chile, güey No me marca ningún tesoro ¿Tiene la versión normal? Sí, güey Tengo la versión estándar Sí, no te lo cuento, compañero Sí, sí, aguanta No te lo cuento O sea, esto me está diciendo Que los que compran acá La versión mamadona, güey Tienen tesoros exclusivos Ah, qué cabrones, güey Qué cabrones Sí, ah Cotizados, güey Cotizados, güey Está bien, está bien Está bien Dice Francis VI ¿Qué pedo? Está bien Ojo, hay un Ashley ¿Qué pedo? ¡Como mi hijo! ¿Qué quieres? ¡Pues solo deseo compartir este regalo con los hombres que posible! ¡Suscríbete! ¡No te crees! ¿Ves? Nosotros estamos juntos con el Espíritu Santo. Ahora tu piel y tu cerebro, tus pensamientos... ...on ya está con nosotros. Oh shit, dude. muy bien aquí es donde va a ser la aquí es donde va a ser la batalla de Ada contra Sadler en esta parte de aquí ok eso lo veremos en un futuro en una futura campaña me imagino voy a desbloquear ahorita que que pase el juego no mames no puedo caminar se me olvido como caminar banda que pedo ahi esta se me olvido caminar ojo a que pedo se ve cargala como costarle papas no se metio mucha plaga a la madre esa era plaga adulterada esa no es la hierba verde de la que quieres no? a la madre no venga Leon tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes confia en ti ya ya he mamado vamos ok oh mira ahi esta ahi esta ahi esta la maquina para quitar plagas esta vez tiene que ser diferente ahi que es lo curioso wey que Ashley tiene la misma edad que tenia Leon cuando Leon estaba en Raccoon City vean lo que son las pinches diferencias bebes ahi 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 no teclub ahi accanko ago teclear teclas a la pendejo wey jeje jj jeje si ¿Furgar? Sí Depuración iniciada ¡Shit! La verga, güey Ay, güey Aquí sí se iba viendo dolor a esa madre, güey En el clásico Nomás como que hacía como que ¡Ah, verga! Pero aquí sí grito de dolor Hacía lo imbécil No mames ¡Gaymo over, manda! Fin del capítulo, güey, ¿no? ¡Ah, chinga! ¡Estáte! ¿Ale? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes estar aquí? ¿Es un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos salir si vamos a ir este camino. Hey, somos un equipo, ¿no? ¿Por ti, bebé, sería Batman, sí, sí, no? Ay, güey, te haya falto un chingo. What the fuck? Ah, no, pasé por aquí, pero no... Ah... Todo esto, eliminando los parásitos, esto fue Luis. Sí. ¿Qué? 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 No, 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 no. Estamos vivos. Gracias a él. Ok. Dice, hay dos maneras de erradicar las plagas, inyección de antígenos y cirugía. Si el parásito no ha incubado, puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente. Sin embargo, una vez que la incubación haya comenzado, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento. Con cirugía, la plaga puede ser eliminada mediante una onda de radiación, pero esto conlleva sus riesgos. Si el parásito se acopló al sistema nervioso del sujeto, éste experimentará un tipo de dolor inimaginable. Además, no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso. La cirugía tampoco está extenta de riesgos, exenta de riesgos, perdón. Incluso antes de que el parásito se haya desarrollado. Una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde. Eliminar al parásito significaría eliminar también al sujeto. Pero considerando lo que les espera la muerte, casi sería la mejor opción. El equipo de ensueño de Laboratorio 6 de Europa. Ahí está Luis, güey, ¿qué pedo? Ahí está Luis, WTF? Nice. No puedo voltear a... ¿Qué? Este es el laboratorio de Luis, genial. Intenciones de Saddler. Creer que las plagas son solo una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error. Su verdadero valor reside en su poder de control. No importa lo hostil que sea el sujeto, una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente. ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde adentro puede dominar organizaciones enteras, que digo, países enteros. La producción en masa de la especie superior hizo que esto sea posible. Hemos fortalecido a Saddler. Está claro a lo que se dispone hacer. ¿Qué haría Saddler con tal poder de control? 6 billones de siervos bajo sus órdenes. No habría oposición, no habría guerras. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo conocería la paz absoluta. Pero sé cómo Saddler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones. Sé cómo los ha tratado. Eso no es vivir. Y por eso no voy a dejar que ocurra. F por el compa Luis. A la madre, aquí hay muchos archivos. El ámbar. Su madre, a ver. Esta muestra, a la que bauticé como el ámbar, estaba en el almacén acumulando polvo. Solíamos tener especímenes de sobra que en el pasado, así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en su rincón. De hecho, la única razón por la que me llevé a mi laboratorio fue por peculiar forma. Tras un análisis básico, cambié de opinión. El ámbar posee una cualidad única. Aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión, contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo Saddler. Cuando se desarrolle, el ámbar podrá rivalizar o incluso superar el poder de Saddler. Por desgracia, el ámbar fue confiscado por Saddler antes de que me pudiera progresar en mi investigación. Me tiene controlado. Necesito conseguir esa muestra otra vez y escapar si quiero continuar mi investigación en alguna otra parte. Solo así podría detener a Saddler. Está claro que no puedo confiar en este grupo extranjero tampoco, pero ya llegué hasta aquí. Con suerte conseguiré convencerlos de que me dejen en paz. Tengo que hacerlo. El mundo depende de ello. Alguien tuvo un campo de dilute en los labios de Umbrella. Acerca de nuestro acuerdo. Recopilé datos de la investigación que me pediste. Nos veremos en el lugar y habrá acordados. Una cosa más. Me va a sacar de este infierno si te traigo la mercancía, ¿verdad? Asunto Aida Wong. Ok, ok. Espero que no haya traído el video del ámbar. Sin él, los datos no sirven para nada. Si es una lástima que tu asiento quedara vacante. Así que no me... Asumo que recuerdas un... Que no recuerdas el código. Tranquila, no te preocupes por el ámbar. Yo pensé en algo. Puedes traerme tabaco. De paso, cualquier marca está bien. Ok. Vale, 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 vale. Creo que ya no hay más que ver. Entonces... A seguirle. A darle, a darle. Ojalá... Haya tenido lo necesario para... Chetar mi pinche Magnum al máximo. A ver... Sorry. Como dije, somos un equipo. Jeje. Aguantame nomás, déjame lootear aquí un poquito. Déjame lootear aquí. Déjame lootear aquí. Déjame lootear porque no va a ser que aquí me deje una manga. Está escondida. Y no, no, no. Ok, no le puedo hacerme. Pero arriba hay un tesoro. Arriba hay un tesoro. Oigan, y... ¿Dónde quedó el compañero U3? ¿No peleé con él ahora? ¿Qué pedo? ¿Estás seguro de que estás bien? Nunca he sido mejor. Bien. Bien. Chale, güey. Bueno. Ah, bien. Todavía queda un chingo de camino que hay que recorrer. Ok, 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 ok. Mira este lugar. Esa mujer que nos ayudó. ¿Crees que ella está bien? Oh, seguro que ella está bien. Ella no es el tipo de golpear así fácilmente. Parece que lo conoces bien. Lo eliminaron, ¿no? No es como que me molesta el chile, güey. Pero... Es un monstruo, ¿no? Un monstruo. A fin de cuentas... ¡No! Hay ovejitas, güey. No, está bien. Está bien. Aquí hay que tener cuidado entonces porque las abejas, güey, se pueden parecer piedras, güey. Por ejemplo, tú no eres una abeja. ¡Quieto! 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 ¡Tú! ¡Quieto, pendejo! ¡Quieto ahí, güey! ¡A mí no me haces, güey! ¡A mí no me haces, güey! Oigan, pero ya en serio sí necesito... Necesito curarme, güey. Ya con cualquier cosa, güey. Porque nomás tengo dos curaciones. Ok, voy a guardarla para cuando me peguen. Por ejemplo, tú no eres una mosca. Todo bien, todo bien. Los Iluminados, capítulo final. Loado sean los insectos sagrados. Se nos prometió el paraíso en la tierra. Hombre, mujer o niño, su amor no discrimina a nadie. Bestia, pez o pájaro. Todas las criaturas serán bendecidas. Loado sean los insectos sagrados. Somos los humildes sirvientes de Dios. Su sabiduría conquistará cualquier montaña. Su omnipotencia cruzará los océanos. La luz celestial reside en todas las cosas. Que nuestros cuerpos sean el semillero. Loado sean los insectos sagrados. Somos el rebaño y el pastor nos guía. Nuestras plegarias se oirán por todo el mundo. Serán oídas por toda la gente. ¿Por todas las gentes? ¿Por quién? ¿Por quién? Bueno. Al fin. Rebasaremos el cielo estrellado. Al chile, banda, no digan todas las gentes, güey. Porque ya está claro que gente es plural, güey. Puta madre, güey. No digan eso, por favor, güey. Ojo, perdón. Perdón. Colgante de los cielos. Ok, genial. Gracias, 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 gracias. Monolito del origen. Adam Sandler, a la verga. Pensé que decía Adam Sandler, dije a la verga, dice. Este... En las profundidades del castillo encontré mi fe. Contemplen los divinos vestigios. Dejados. Permítanme. Muy bien. Música Vale, pero un pequeño Imprevisto, güey Ok, nos quedamos en lo de Adam Sandler Contempla los divinos vestigios Dejado en este mundo, todo comienza aquí Y ahora, ¿para dónde dejarlo aquí? Supone que debo llegar aquí, pero... No veo cómo, güey Ah, por aquí, ok A ver, ¿tú eres insecto o a ver? ¿Eres insecto? ¿Eres insecto? No ¿Insecto? ¿Nada? No más es güey, no más es güey, güey ¿Vale? Güey, ya estamos cerca, ya estamos cerca al final, güey What? Todo bien, compañero Vale Ok, creo que este va a ser el último bujonero, güey El último viejito carero antes del final, güey Entonces Hay que saberlo aprovechar, güey Si tengo razón Completé suficiente como para chetar mi magnum al máximo Y mi aquí, un tesorito Qué bonito, güey Me dan un tesoro antes del final, qué bonito ¿Y esto qué es? A ver ¿Vale? Ok Aquí tengo que vender, ya lo sé, todo, güey Todo Todo, güey, a ver Todo lo que no tengo Lo que tengo aquí A venderlo, güey Digo, menos las armas, obviamente No, menos las armas Vale Vale Ahora voy a mejorar Mi magnum A lo desgraciado, güey A lo desgraciado, güey O sea No mames, me lo usé en la red 9 Qué pendejo No, no a la magnum mesa, madre Aguanten, aguanten, aguanten No, 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 no Se cancela, güey Se cancela, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No, se cancela, se cancela, banda Se cancela, aguanta Pensé que a la puta magnum esa, güey Ay, güey Está bien, está bien, está bien Cuídense, ok Estoy viejito, güey Estoy viejito No, no, no me dejaron lejos, güey No me dejaron lejos Y no estuvo tan difícil Entonces, está bien, está bien Te muere Ok, pero aquí no era Déjame ir por el tesoro Ah, digo No me, no me molesta Que esa es la red 9 Pero ahorita No me sirve la red 9, güey Ah, qué pedo eso no era Me sirve más la magnum Porque sigue Sigue Sadler, güey Entonces quiero pegar acá con él Con todo chetado, güey Sí, güey Qué pendejo, güey Venga, venga, venga Vámonos, ahora sí, güey Dicho, le tengo que comprar otra vez La armadura corporal Al viejito carero, güey Vamos a ir, banda Ahora este es el canon, güey Este es lo canon, güey Este es el final canon, güey Ahora sí, güey Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, puto mosquito, güey Ok, está bien, está bien Ah, sí, viejito, güey No me trances, por favor No me trances A ver Viejito carero Magnum Aquí estás Broken butterfly Ahí está Voy a ver esto Así Y Le mejoro la Cadencia de disparo La capacidad La recarga Y me voy a comprar Reparo esto El cuchillo Pues ahí la lleva No hay pedo Reparo cuchillo Durabilidad para hacer parries Potencia Eso ya Igual Todo lo que pueda Todo lo que pueda Lo voy a mejorar Creo que hasta ahí Se puede Recarga Ya hasta ahí Que me quedan 1500 Ok ya Ya Compré Todo lo que puede comprar Lo que no le compro Ok Todo bien Compañero Ya si no pude hacer algo Ya valió madre Porque Ya Porque ya No tengo muchos Sprite Nada ¿Ada? ¿Ada? Creo que Me va a llevar A ver Deja a ver Si tengo para crear Balas de Magnum No mames No tengo para crear Balas de Magnum Wey Me voy a tener que Llevar con las que tengo Deja aquí No voy a tener Llevar Ok Que buena Se viene Batalla final Uh A la verga Este vato Espérate Wey Espérate Me haciéndolo Abajas Pendejo Su madre La pego con los tacones Wey Ah Va a pelear conmigo Ada Wey Ah Chinga Va a pelear conmigo O sea Este es a perro Eso Wey Va a pelear conmigo Renegade You have forsaken Only my time The bright dirt To become What with us You require Of solution Ojo Voy a pelear junto a Aida Ah Olvídalo Chinga Aida Olvídalo Era muy bueno Muy bueno Pasó de verdad Aquí tengo más espacio para moverme Eso me gusta Tengo más espacio para maniobrarle al vato A la verga Este puto No mamás En serio Ok 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 No no Mmh When the people of this world shall become A body Wey With one will and one god We shall with this the coming brother Con permiso voy a ir pasando, con permiso voy a ir pasando, lo peor, con permiso No, pues no lo pasé, chingueso, madre Ya se me chingoté toda mi armadura, que pedo Me curo poquito, compañero, porque luego más saben la madre, güey Y pero no está perro ahorita, a ver No estoy como para Que me pegues hoy, güey Eh, sin ver, culero, sin ver, güey Ah, puta madre, olvídate Esta madre, güey Se aventó una casa muy perra, Leon, güey Se aventó una frase muy perra, güey Ese, ¿sabes? ¿En qué película la escuché? En una escena eliminada de la de dulce, dulce venganza, ¿se llama? ¿Cómo se supone que lo haya? Acá le puedo pegar con la magna a este cabrón, güey Ay, güey Ah, está madre, güey Pensé que Ay, hijo de puta, güey Es que en el original cuando le reventabas un ojo Ya le podrías dar con el Este... A la cara, vaya, vaya Aquí creo que no se Aquí no aplica eso Oh, mira, ya, ya Ok, ahora sí, ya Ok, aquí es cada dos ojos, güey Ay, puta madre, no le di a partir, güey Aquí es cada dos ojos, chingar a loco Ah, me va a quitar espacio para moverme, güey What? Ay, güey Ok, ¿no? Ay, no mames, ¿es en serio, güey? De todo lo que pueda estar, trajiste pinches moscas, güey Ah, qué grande eres, culero Ah, sí, me dan balas, güey, está bien Sí, me dan balas esos culeros Le dan petas Ah, verga Ah, verga Ah, chale, güey What? Que banda, esta es mi última curación Que vale, verga, güey Ah, tengo una idea ¿Y si le avento a esas chingaderas? En vez de las... A ver si funciona A ver Ven No hace ni madres, güey Granada, no dura nada, güey Ay, puta madre Su madre No, vaya a valer, verga, ya, güey No voy a poder ganar en esta ronda O sea, que alguno me dé curación, esta ya, perro Este, esto hice la madre que me dieran curaciones Oh, me van bajas de mano también, güey Ay, güey, es que ya no tengo curaciones de nada, güey Vale, verga ¿Cómo se puede? Tengo fe, ahí fe, ahí fe, ahí fe Agáchate, pendejo, agáchate, güey No mames Esta madre, güey Valió, verga No puede ser, güey Uh Ok Si lo mato, no, me voy a mamar No, este gato me va a traer pinches Chale, güey No Valió, verga No, a parecer no puedo tirar las viejas como en el original Lleí la espada al ojo y me aventó su puto ácido, güey La verga, güey A ver Voy a venderle al viejito carero lo que no me sirve, güey Para ver si le puedo canjear un spray más, güey A ver Ya vi que las ganadas no hacen ni madres, güey, entonces Habla de ganadas, chingada su madre Ah, le puedo venderlos Ah, le puedo venderlos, pinche Ah, mira, qué bien A ver Voy a vender el amuleto A ver, ¿cuál es? Tengo equipaje en la maleta, güey Porque sí, güey Me hace falta un chingo de curaciones, güey No llevo muchas A ver, este Tengo el del verde El de Ok Le vendo este, le vendo este Le vendo este Por el que me daba Aguántame A ver Bujonero, Ashley Y salvador Bujonero, Ashley Y salvador ¿Qué puedo hacerle a ti? No está, güey No te harán mucho De nada en la caja Gracias Y a ver si me alcanza para uno, güey Si no, valipito De vaca Ok, eso es Es todo lo que le puedo comprar Vale Es todo lo que le puedo comprar Uy, las ganadas no hacen ni madres Qué, 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 qué cosas Ya, ya, ya Chinga esa madre Chinga esa madre Chinga esa madre Necesito administrar muy bien Estas curaciones que tengo Porque si no Agáchate, Leon Puta madre Oh, mía Oh, mía Aquí hay una hierba Esta Mira, voy a llevar Puedo hacer una hierba Más perra A ver Ah, no Ok, no Si encuentro una hierba Por aquí Ese va a ser Mi Objetivo Ahorita Mi Necesito lutea esa parte de arriba No sé cómo esquiva esa cosa Ah, hay una hierba Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo Dámela Ok Ya está ahí Puta madre No recargas, Leon Espérate Deja ir para acá Antes de que ese vato Derrumbe aquí Para lutear lo que está aquí arribita Creo que esto de arriba Nunca lo luteo Lo ver Ok Ven para acá Ven para acá, por favor Ven para acá Wow Ok Eso me sirve Todo lo que me han pedido Tiene dos ojos más Sí, sí Para acá, culero Ahorita que le reviento un ojo más Ya, creo que ya puedo atacar A la madre Y el puto parry que no sirve No mames A ver Ok, tú bajas, yo subo Ok Así que las lagartijas Que las lagartijas Las cojas de esas A ver No mames Viene un chingo Ve, ve, ve Cantidad de pendejos Que vienen volando Ok Ok ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Necesito matar a los pinche insectos primero Antes de empezar a Sadler Ah, ¿por qué nunca te agachas, Leon? ¿Por qué nunca te agachas, güey? Oh, shit Vale, tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Casi, casi Casi, lo tengo, casi, lo tengo Ah, puta madre Ok, destruyó uno Le quedan los de atrás, güey Uh, qué bueno Ah, no te muevas, güey Ay, güey Ay, no Ay, no Ay, no Ay, güey Ok, me curo, me curo, me curo, me curo Acabo, tengo, tengo Que me queda esta y una más Ah, no, me quedan dos, está bien, está bien Se puede, se puede Ay, puta, me veteó, güey Esto, ahora sí, güey Vale Y ya que no tiene ojos, qué pedo Ya que no, ah, le salieron más, puta madre Ok, ya entendí Ojo alba, comandamos 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 Con palva, comandamos ¿Se le pasa la banda que viene por parte del compañero Albita? Es que necesito, necesito cambiar un poquito de, a ver Change tactics, ante el vato Está jugando el Santos Laguna, este que pasó, este que pasó Entonces, les explico Que crucen los dedos No, ya valió madre Por andar de hocicón Güey, no puedes dejar de vomitar Tú un momentito, por favor, güey Me acabo de curar con tu pendejada Ah, no, esta curación se fue a lo imbécil, güey Ah, qué pedo Ay, no me están llamando ahorita, por favor Ok Jesús madre, cuánto va a durar este cabrón Ahí está, ya Vale Sí, o sea, ya sé, compañero Albita Luna, ya sé, güey Lo que sí le apreta el botón de agacharse, pero, pues no, güey A la verga ¿Qué? Esto ya es un GG, güey Esto ya es un GG, güey O no Ay, no mames, es en serio, güey Senseo, tú nada más, güey ¿Es en serio, güey? Ok Aprestame esto Chingar tu madre, güey Velo No, está bien Sí, pero eso ya, ya luego, güey Necesito practicar mucho en este Resident Evil, güey Necesito practicar mucho para, para, para saber a los, saber a los movimientos, güey Pues se murió bien, bien culero Chale ¿Qué? Creo que ambos sabemos esto Es donde vamos a irnos diferentes Eh, ojo, ¿qué pedo? Dijo la palabra clave, güey Acaba de anunciar el DLC, Leon, ¿qué pedo? Acaba de anunciar el modo extra El separate ways Bye-bye Dale ¿A qué pedo? Está vieja, ¿qué pedo? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No lo entiendo, ¿por qué se iba a... Voy a mover Se apendejo bien, cabrón, el compa Ok, let's get out of here Yeah Oye Oye Para de a ti, ¿qué pedo? Rechazando, vieja Oye, aquí es... Aquí es menos tiempo, ¿qué pedo? Eh, ¿qué pedo? Aquí es menos tiempo, ¿qué pedo? No, no Ay, hijo de tu puta madre ¿Qué estás haciendo aquí, güey? A ver A su madre, vean nomás Ok Ok, todo bien, todo bien, todo bien No, no, acabo de aquí, banda A ver si no haya alguna pendejada A su madre, ok Recuerda esto A la verga Perdón, perdón, perdón Pensé que las pego a romper las cajas Pensé que las pego a romper las cajas Ya vi que no Ya he ido andando así Ya estoy en el final, qué pedo Aguanta, güey Aguanta, Eli La verga Tendelo, cómo andamos, cómo andamos Ya voy en la parte final, güey Así que sí, sí, mejor Ojos ciegos, ojos ciegos, compañero Ojos ciegos, güey No vea esto, compañero, por favor Aguanta, Ashley, aguanta, güey Sí se puede, güey Ay, mierda No, no, Ashley, lo está disfrutando, güey Ashley, lo está disfrutando Ahí está, güey Listo Ah, sí, me ha dicho que estaba pero se bugue ¿Estás bien? No estoy segura de que eso fue mentira Ok Ok ¿Y ahora? No mames Ya, cógetela ¡Ah, sí! ¡A Перedido con mi papá! ¡Te has dejadoب tan detalle, si estás interesado! ¡Ahhh! No necesitas de mí. Te demostró que puedes manejar a ti mismo. Incluso si pudieras usar una lección en seguridad de la cerdita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Chile! El pinche Leon, si no estuviera Ada. Si no estuvieran culadísimo con Ada. Ese gato levanta, llegas a donde quiera. ¡Mua madre, Leon! ¡Rustacondor 1! ¡Rustacondor 1! ¿Me lees? ¡Ven! 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 ¿Es esta cosa incluso en? ¡Leon! ¡Leon! ¿Estás y Ashley están bien? ¿Dónde estás? ¡Ven! Bueno, bueno, pues aquí se terminó Resident Evil 4 aparentemente. ¡Residencia 4! Otro... A ver cómo es el... Los créditos, güey. Porque en el original había como dibujos del pueblo, güey. Entonces... A ver qué pasa aquí, güey. ¡Nos vemos en el Resident Evil 5! ¡Espero, espero! Digo... La semana pasada jugamos el Resident 5 en español, güey. Entonces... ¡Ah, mira! Aquí salen las fotos de los ganados. ¡Aquí son fotos, güey! ¡Qué bonito! Están pescando ahí en el lago, güey. A ver cuál es aquí el plot twist, güey. Cuando salgan los pinches iluminados, güey. Ahí está la foto. Creo que esa es... Creo que si entendí bien, esa foto era de Luis y su abuelo, güey. Creo, güey. No estoy seguro. Si lo entendí bien, eso era... Pero igual ahí no entendí. ¡Ya ponte limpio, güey! ¡Que chinga sumar a Halo ahorita, güey! ¡Al chile! ¡Que chinga sumar a Halo, güey! ¿Qué? ¡Ah, mira! Ahí... Ahí todavía estaba de niños, güey. Todo esto es antes de que todo se pusiera de Simón. De hecho... De hecho, este... Justamente... En la historia te explican por qué no hay niños. O sea, ahorita, o sea... En las fotos sí hay niños, pero en la historia no. En teoría, se supone que es porque la plaga no puede crecer en los niños. Entonces, cuando infecta a un niño... Uh, valió verga ahí, güey. Cuando infecta a un niño, lo que hace es matarlo, güey. ¡Valió madre, güey! Donación de bits detectada. Proan barra baja Yaret nos donó un bit. Bueno, León, como habrás notado, yo siempre fui el residente malvado 4. Donación de bits detectada. Un más, decente. Ok. Ahí están las tumbas ya, güey. Pero no parece contento. La puta madre. Es gaming. S3. Leo. S3. Muchas gracias por sus bits, banda. Ahí está el ámbar. Muchas gracias por sus bits, compañero Proan y compañero By David, güey. ¿Vale? Chale, qué triste. Ojo. ¿Ada? Se llevó el ámbar con la muestra de la plaga. ¿Qué? Excel ahí está, güey. ¿Qué pedo? Hay una foto de Excel ahí, güey. Hay una foto de Excel ahí, güey. Billions. How ambitious. We're changing course, now. Ah, chinga. Lo traicionó, güey. Ahí va mi putiza. Oh, entonces, ahí es cuando lo traiciona, güey. No le entrega la muestra de la plaga. Bueno, aquí es el ámbar, güey. Ok, banda. Lo que puedo descatar es esto. Tenemos ya un modelo Arri Engine de Wesker. Eso nunca había estado. Ahorita ya lo mostraron in-game. Bueno, en cinemática, pero en teoría funciona igual para in-game. Y tenemos una foto de Excel, güey. Tenemos una foto de Excel, güey. No sé ustedes, güey. Llámenme, llámenme sobrepensarlo, güey. Pero eso está apuntando a un Resident Evil 5 remake, güey. Y me... No sé si me siento cómodo con eso, güey. Pero al menos tenemos futuro para el universo de Resident Evil, güey. Vale, 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 vale. Ah... Joder, ¿no? Uh-huh. Joder... Joder, ¿no? Joder... Joder, ¿no? Joder... I got a feeling in my bones that everything's gonna be fine. Yeah... Doe... Never look back, don't never look back, don't ever look back. La lagú Supdua ¡Suscríbete al canal! 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 canon, es una reverse literal sí, sí, a ver este, ¿dónde está mi mod? dice, desafíos completados espantame el pasado, blablabla tiendita, ah, me apoco la tiendita, güey ah, güey, vuelve gángster perfecto lentes de sol redondos mascarilla de poliuterano, oh, la rola, güey la rola del intro clásico de Resident Evil 4, güey nice nice ah, qué pedo un gorro de piloto desbloqueaste el modo profesional puedes seleccionar este modo juego y iniciar una partida en el báblabla eh, mi y mi modo marginal, banda y mi modo no mames, no mames no oh, perita, güey que no sean tan hijos de su güey, era perfecto, güey era perfecto, por favor, güey dígame que lo que lo no lo vendieron verga, güey va a ser DLC no mames ay, güey, tengo un chingo de cuándo es que hace, de hecho va a ser DLC si ay, verga, güey ay, güey y ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿me pongo mis Mis cosas nuevas, güey. Ya depende de si llegan a ti o de... No mames, no, no, que no comen el puto mercenarios, que no sean perros, güey. Que no sean... Ah, no, espera. ¿Qué pero estos son? Ah, mira, aquí está traje. Este traje para Leon. Ok, voy a comprar este. Chamarrita. Así. ¿Chamarra? Sin chamarra. No, el mercenario de 8 no era DLC, güey. El mercenario de 8 lo comprabas con puntos ahí del juego, güey. Pero eran 100 puntos, o sea, te lo regalaban. No, 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 aquí no vamos a levantar falsos, güey. No era DLC. Era algo que se compraba, pero con puntos de juego, güey. No, no, tampoco, tampoco, güey. Ok, entonces le puedo jugar con trajes. Es que chingón, güey, a ver. Ok, voy a tener que... A ver, déjenme investigar eso, porque no voy a hacer... A ver. Déjenme ver, a ver. Resident Evil... Resident Evil 4, los mercenarios llegará el 7 de abril de manera gratuita. Ah, ok, ok, gracias, 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 vale, vale, vale. Me lo llevo, güey, claro, claro. Perfecto, 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 perfecto. De manera gratuita, güey. ¿Y el... ¿Y el Sepa de Waze? A ver. Dice... Dice... Resident Evil 4 recibirá pronto la campaña Camino Separado según una filtración... Ah, pero es filtración, que vale, verga. Bueno, mientras sea filtración, no quiero ver nada. A la verga. Leon, ¿no te hiciste cuenta si salió el ganado con la chaqueta de Leon? Ah, sí, es cierto. No, no, no lo... No lo vi, güey. No lo vi, güey. A ver, déjenme ver si puedo ver... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ok. Traje de Leon. Ah, ok, mía. Está igualito, güey, al otro lado. Le pongo este. A la salida de Leon. ¿Le pongo qué? ¿Le pongo un gorro de piloto, güey? A la verga, güey. Ah, máscara de calavera, güey. Ah, a ver, déjame le pongo un gorro de piloto, acá. Traje de Ashley. Pues no tiene muchos, güey. No tiene trajes tan perros, güey. Dejame terminar, güey. Accesorio hay que ponerle lentes de sal, güey. A su madre. A ver. A su madre, güey. A ver. Hay que empezar una partida a ver cómo se ve, güey. A ver cómo se ve Leon, güey. A ver cómo se ve Leon con esa arma. Con esa arma. Con ese traje que le compramos, güey. Ah, no, se ve bien pendejo, güey. Se ve bien pendejo, mi compa, güey. A ver, a ver... Accesorio. Ah, nice, güey. En tiempo real, güey. A huevo, a huevo. Me gusta, me gusta. Oh, aquí se ve bien. Bueno, no sé. Ahí se ve bien ridicuota. Este... Extras. Acá hay un pinche... Ah, güey. No, hombre, güey. Así o más levantador de viejas. No, hombre, güey. A ver. ¿Qué más tenemos? Ah. Güey. Pepehuicho. ¿Sabes a quién se parece, güey? Ah, al de Red Dead, güey. Al de Red Dead, al de los Pinkerton. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Pero el que... Ah, tía, la verga. Digo, también, no, también. Este... No me acuerdo cómo se llama, güey. Ah, el agente Milton, güey. El agente Milton. Se parece un verga así con los lentes, güey. O también a Strauss. Ah, huevo. Bueno, banda. Ah, tuvo perro, güey. Tuvo perro. Tuvo perro, güey. Bueno, banda. Gente... De YouTube. Esto fue... Pues ahora sí que... A ver si venimos 4 Remake. Estuvo... Estuvo bonito, estuvo bonito. Este... No sé si... Si haya... Visor de secuencias. No, ¿verdad? Me gustó. Sí. Al chile me gustó. Ah, no hay... No hay visor de secuencias. ¿Qué es esta madre? ¿Qué? Ok. Ok, es lo mismo que escuchamos, ¿no? No es una canción diferente. Bueno, a la verga. Ok. Sí me dolió que... Que no estuvieran... Bueno, a lo mejor ahorita... Este... Me ahorro los comentarios para no spoilear a Helio. Este... En un rato prendo para seguirle... Ah, Helio. Pues tú dime si prendes ahorita, güey. Si prendes ahorita, güey. Ahorita yo te dejo raid, güey. Jalo, jalo, jalo. Pero no así vas a prender ahorita porque yo ya voy a acabar, güey. Ya no tengo nada que hacer, güey. Este... Miren. Me gusta, güey. Me gusta. Este... Y voy a tener que hacerle un video a esta madre, obviamente. Una... Una crítica. Porque tengo... Cosas que sí, eh. Tampoco... Tampoco crean que... Donación de beats. Tampoco crean que es perfecto, güey. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. Proan barra baja Yaret nos donó un beat. Bueno, chavales. Si os ha gustado el video, por favor, darle click al botón de me gusta. Ponéis algo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima, chavales. Salve, banda. Pues como dijo el combo Proan, esto ha sido Resident Evil 4, la verdad. Es un juego que me gustó. Digo, es obvio que tengo que practicar un poquito más. Es cuestión ahora sí que de echarle ahí, pues, el talento, ¿no? Ya verán lo bueno y lo malo en mi crítica que voy a sacar. Espero muy pronto. No la esperen estos días, güey, al chile. ¿Quién da, Villo? ¿Cómo andamos? ¿Quién da, Villo? Tengo que hacer primero unas cuantos videos, unas cuantas guías para después hacer mi video crítica. Necesito sacar gameplay, entonces necesito sacar gameplay para poder rellenar mi video. Pero, gente de YouTube, espero que les haya encantado la campaña de Resident Evil 4. Aquí está el chat abajo. Chat de Twitch. Despídanse de los compañeros de YouTube, por favor. Y bueno, banda, como dije, esperen próximos videos de Resident Evil 4 en el futuro. O, si ya se da en el futuro, pues, seguramente ya los vieron. Entonces, está chido, está chido. Entonces, banda, de mi parte, todo es todo. Y con esa roca nos despedimos. Yo soy Leo002. Esta fue la campaña de Resident Evil 4. Y aquí, aquí, nos despedimos. Chao.